El talismán de tu pie me ha dicho El talismán de tu pie me cuenta Que en tu montura calara sientas Pero la noche de amor que desesperados Caigamos un todo y regalos Y hay fombra y herreros Cabrán desordenados Pero la noche de amor que yo no doy La eternidad venga seguro Tú y yo eres mi uno y el corazón Seguiremos si no Yo soy la tierra de tu raíz El talismán de tu pie me ha dicho Yo soy la tierra de tu raíz Yo dije el corazón Yo creo en tu piel Yo soy la tierra de tu raíz El talismán de tu pie me ha dicho Yo soy la tierra de tu raíz El talismán de tu pie me ha dicho Cuando descansa descuida Cuide por cada calle que hay en tus sueños Estoy marcando tus esfuerzos El talismán de tu cuerpo cuenta Que en tu montura calara sientas Cuando la noche de amor que desesperados Caigamos un todo y regalos Y hay fombra y herreros Cabrán desordenados Cuando la noche de amor que yo no tuve La eternidad venga seguro Tú y yo eres mi uno y el corazón Yo soy la tierra de tu raíz El talismán de tu pie me ha dicho Yo soy la tierra de tu raíz Yo dije el corazón Yo creo en tu piel Yo soy la tierra de tu raíz El talismán de tu pie me ha dicho Yo soy la tierra de tu raíz Yo soy la tierra de tu raíz A ver que te eres tú